En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corriente Llegaba a la ventana en puntas de pie Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a la ventana en puntas de pie Y entre los dos juntaban, juntaban algo No sé por qué, pero jamás nos volvió a ver Él carga con once y ella con seis Y si reían le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo Ilumina arriba, che Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo, 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 todo para siempre así Uh, 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 uh Ah, 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 ah A ver 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 A ver